Mi gente, mucha noche me encuentro con el señor Rafael Rodríguez, tenía rato sin verlo, ¿cómo estás señor Rafael? Me ha votado, me ha votado y la verdad que tú no más te dedicas ahí a la asamblea, a buscar tu gente, tu contacto, la gente de dinero, la gente de... ¿La gente de dinero? Sí, porque ahí no más se habla de millones y de cientos de millones y entonces me parece que te interesa más esos tipos de temas que venía aquí a hablar de cosas de extranjero. Lamento que estés tan triste. Es que esos millones no me tocan, pero es que nada, así que tampoco es que quede tan pretty. ¿Qué más? Y de la planilla me toca, pero bueno. Vamos a hablar de lo que nos compete y es que los extranjeros hoy me hicieron una protesta al frente de la Caja del Seguro Social. Porque hay quejas de una plata que no aparece. ¡Bajo, bajo, bajo! ¿En serio? Ni los exámenes médicos ni la plata, explíqueme qué es lo que está pasando. Bueno, en el día de hoy tuvimos que tomar la decisión de irnos a la Caja del Seguro Social de la Transímica a llevarle un documento al director de la Caja del Seguro. Esto, debido a que manejamos un informe desde hace un año que se suspendió lo que fue la afiliación voluntaria de extranjeros a la Caja del Seguro Social, en el cual ellos tenían que presentar ese carnet a migración y adquirir el carnet migratorio. Team Marín de Dopingway, se acabó de eso aquí. Bien. Los extranjeros le continuaron cobrando el dinero a un monto de 47 dólares. ¿Estos 47 dólares para qué eran? Para que se hicieran unos exámenes y aquellos que resultaran en buen estado de salud, todo bien, entonces le iban a afiliar, le iban a entregar su carnet de acá al Seguro Social. O sea, lo mantuvieron en un cuento de que esperen un mes, dos meses y que les hicieron un llamado para que vinieran de grupo en grupo, pero que hoy en día tenemos entendido que a nadie se le llamó, se suspendió esa afiliación y toda esta gente se quedaron en la espera de que quién le cobró su dinero, dónde fue a parar su dinero y cuándo le van a regresar su dinero. Definitivamente quieres que muera. Aquí hay una prueba del recibo que nos parece un poco extraño porque estos recibos parecen un poco fantasma, está cortado con una tijera así. Ni siquiera fueron bien al kinder porque ni lo cortaron bien. No hay un número de seguimiento, aquí hay unos sellos del seguro, o sea, para mí me llama la atención porque la Caja del Seguro Social es una institución muy seria. Debería tener todo membretado arriba y esto es como una copia, o sea, no entiendo, parece que le vieron la cabeza el chorrito a todos los extranjeros y como el chorrito que lo vieron, pues definitivamente le quitaron los 47 dólares y por fuera. Eso es todo lo que está pasando, plata, plata, lo que quieren esto es sinvergüenza. El documento aquí dice... Para ingresar a los fondos de la Caja del Seguro Social la suma de 47 en concepto del pago de exámenes médicos al aspirante tal, pasaporte tal. O sea que con esto ellos debían regresar cuando los llamaran, que ya ellos pagaron sus 47 dólares y solamente le tendrían que hacer los exámenes para después poder afiliarlos a la Caja del Seguro Social. Pero es que tengo entendido que a nadie lo llamaron porque a diario vienen aquí diciéndome que cuando consiguen su dinero... ¿Qué más? ¿Ustedes han calculado que más o menos cuántas personas fueron a afiliarse? No, es que por un informe que explicó el director de la Caja del Seguro Social cuando él entró a ocupar su puesto, dijo que la suspensión se mantenía bajo el concepto de que estaban en la espera más de 9.000 a 10.000 personas. ¿Qué? 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 9.000 a 10.000 personas que todos fueron y pagaron sus 47 dólares. Pero ¿dónde está el dinero? ¿Quién tiene el dinero? ¿Y qué seguimiento le han dado el dinero? Pero él le da pregunta y si no es así entonces que no den la respuesta de cuándo le van a dar seguimiento a todo extranjero y si no entonces que le devuelvan el dinero.